Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo, soy obrero de Cerámica Neuquén, ahora Cooperativa de Trabajo Concluencia, y esto es para Cartago TV. Bernardo, ¿cómo podríamos empezar a contarle a la gente que nos está viendo y que no conoce lo que está pasando hoy en la fábrica? Bueno, Pablo, mirá, nosotros en la fábrica, hace seis años que estamos como gestión obrera, allá en el 2014 la empresa decidió irse y dejar la fábrica y a sus trabajadores, digamos, abandonados, no queda otra palabra, y nosotros emprendimos una fuerte lucha ahí para poder solucionar ese conflicto, pedíamos que la empresa volviera a retomar las riendas de la fábrica, que volviera a producir, que no dejara, en ese momento éramos 140 trabajadores, que no los dejara en la calle, pero bueno, después de tres meses no hubo ningún tipo de solución, y bueno, la asamblea y lo que discutimos y nos organizamos entre los trabajadores que quedamos en ese momento fue entrar y gestionarla, y producirla, y bueno, y defenderla, y llevarla adelante ya con la fábrica en marcha. El tiempo fue pasando, no hubo nunca una respuesta ni de parte del gobierno, ni mucho menos de la empresa, y en el 2018, hace dos años atrás, nos encontramos con un dictamen del juez consentino, del juzgado número uno laboral, en que se había avanzado con un remate para el inmueble de la fábrica. Eso venía a raíz de unos juicios, hechos por los ex trabajadores de la fábrica, que no se quedaron con los obreros que decidieron entrar a la fábrica, y esos juicios fueron tomados y fueron representados por Jorge Brillo, que muchos lo deben conocer, asesor de Sobit cuando fue gobernador, muy ligado al gobierno, muy amigo al gobierno, y por ende también a la fábrica, porque tenemos que decir que el dueño de la fábrica y su asesor son muy amigos al gobierno provincial. Entonces, en ese momento nosotros, cuando nos enteramos de eso, largamos una fuerte campaña de no al remate de Cerámica Neuquén, y a su vez también hicimos una presentación en la legislatura, por medio de los diputados del FID, de un proyecto de expropiación y estatización, porque considerábamos que ya había pasado tiempo en el cual estábamos esperando una respuesta, una solución y no lo hubo, entonces decidimos pasar al frente con una propuesta nuestra. Todo eso hizo que el juez Consentino armara una mesa de diálogo entre las partes involucradas, hay que aclarar también que la empresa quedó concursada en el 2012, un concurso que nunca movió ningún papel ni nada, y bueno, surgieron unas reuniones con la empresa, la parte concursal, el abogado que representaba a los trabajadores que impulsan el remate, y nosotros. En verdad, de esa mesa no quedó nada, hubieron dos reuniones, la segunda la empresa quedó en que iría, haría o elaboraría una propuesta donde todas las partes saldrían beneficiadas, pero después que una cosa u otra, que tenían problemas, que el abogado tenía su problema, tenía que viajar a Buenos Aires, después que estaban esperando una resolución del Banco Nación, nos encontró en un año de elecciones, donde también se vio que iba a haber cambio de gobierno, entonces ahí también cambiarían los funcionarios para tener ese informe del Banco Nación, y llegamos a... Cuando pasaron eso, todas las elecciones, se presentó el martillero público en la fábrica. Nosotros no lo dejamos pasar, hicimos nuevamente una campaña, como que considerábamos que había estado mal el juez Consentino, que era un despropósito, porque había una mesa de diálogo, estábamos esperando la propuesta de la empresa, y sin embargo igual nos mandó el martillero público. Ya ha pasado más de nueve meses de toda esa situación, tenemos nuevamente el dictamen del juez que habilita al martillero público a que ingrese a la fábrica, pero esta vez ya acompañado con la fuerza pública. Y en caso de que haya un individuo que no dejase pasar al martillero público, la fuerza pública está en la autorización de hacer un allanamiento. Entonces, por ese motivo, en estos momentos, estamos en estado de alerta, estamos reforzando guardia, hemos hecho una multisectorial importante donde se acercaron muchas organizaciones, muchos referentes políticos, incluso de la iglesia, a dar su apoyo. Y bueno, estamos en esa situación de alerta, porque estamos esperando, digamos, si bien ayer nos recibió el juez Consentino, porque fuimos a hacer una presencia en las puertas del juzgado. No avanzamos mucho, más que él nos aclaró que esas instancias judiciales él no las puede frenar, van a seguir avanzando, pero sí serviría como canal de diálogo él si nosotros logramos de que la empresa vuelva a armar esa mesa de reuniones para llegar a una corte. Cuéntanos un poco cuántas familias están hoy en esta situación y cómo podría mejorar, pensando de que esto se solucione, cuál sería el paso fundamental hoy en el medio de la pandemia para poder generar más puestos de trabajo o hacerlo más estable lo que a ustedes les está pasando. Bueno, nosotros somos 80 trabajadores acá en la fábrica, lo cual es el sustento de 80 familias. Nosotros, como les contaba, veníamos esperando alguna solución de fondo tanto del gobierno como de la patronal y como no vimos que se resolviera esto de lo inmediato y vemos que atrás de estos juicios también está la empresa involucrada porque lo que está esperando es que nos saquen de la fábrica. Nosotros avanzamos con eso con el proyecto de expropiación. Nuestra propuesta como obreros de Cerámica Neuquén es expropiar y estatizar la fábrica y esa es la discusión que vamos a querer que se empiece a generar en la legislatura. Queremos que se discuta nuestro proyecto. Ahora, si la empresa está predispuesta a elaborar ese convenio o esa propuesta que tenía y la trae para una reunión, bueno, nos sentamos, la discutiremos y bueno, iremos por esa vía si vemos que es viable también. Porque acá los principales actores o responsables de esta situación es la empresa. La empresa fue, la patronal fue la que se fue, abandonó la empresa, abandonó el galpón, las maquinarias, el predio y a sus trabajadores. Porque cuando hablamos también de que generar una mesa de diálogo o de negociación, vamos a sentarnos con empresarios que lo único que van a pensar es en el negocio que a ellos le pueda ser revituable o favorable en esta discusión. Nosotros vamos por defender la fábrica y los puestos de trabajo. En lo inmediato, no sé si va a ser, en lo inmediato, el juez dio a entender de que por ahí, si no, él no ve que hayan mesas de reunión para llegar a un acuerdo, él no, no, no podría frenar el avance judicial porque, digamos, es su labor y es lo que le están pidiendo el sector que está, que está, que hizo estos juicios y que está representado por brillo. Pero bueno, mínimamente si, si, si frenamos este avance sobre el remate daría una cierta tranquilidad pero esto, bueno, no, no nos detiene acá porque nosotros queremos ir por las soluciones de fondo, soluciones de fondo que tienen que ver con la expropiación o convenio con la empresa, soluciones de fondo que tienen que ver con ser parte de la obra pública como gestión obreras de las tres fábricas ceramistas, soluciones de fondo con el tema del gas que eso está todavía pendiente, nosotros el año pasado también tuvimos un avance importante en eso porque salió un amparo judicial a nivel nacional por un juez federal para que se les corte el suministro de gas de las tres fábricas ceramistas, eso era totalmente, era una maniobra realmente del gobierno que pasó donde el que no paga el gas se les corta pero también veamos la situación donde lo que quieren cobrar de gas como contrato es un precio realmente muy grande irisorio no podrías ni siquiera ponerlos en el precio para comercializar el cerámico entonces vemos que eso no tiene lógica eso se tiene que solucionar y para eso tiene que haber una decisión política y nosotros debemos laburar como gestiones obreras un plan de lucha en ese sentido para solucionar todos esos conflictos y después de las demás fábricas autogestionadas que hay en el país nosotros acá desde Cerámica Neuquén desde las bases hicimos votar hacer un encuentro nacional de fábricas recuperadas autogestionadas y discutir los puntos a llevar adelante como propuesta y plan de lucha para que de una vez por todas podamos tener soluciones de fondo y la tranquilidad de poder venir a trabajar y sin estar pensando en que pueda venir la cana pueda venir un martillero pueda haber un avance judicial contra las gestiones obreras Bernardo muchas gracias por la paciencia y por atendernos por último cómo está el día a día cómo siguen esta semana digamos los turnos de trabajo siguen igual imagino que la fábrica no se puede apagar el tema de los hornos cómo van a seguir en el día a día para aquellas amigas y amigos que nos están viendo y que quieran interiorizarse o acercarse para manifestar la solidaridad estamos así durante la mañana está la producción durante la tarde hacemos guardia los compañeros que están más dispuestos para eso en ayuda con las organizaciones sociales y bueno a lo que se discutió hoy para seguir continuamos la semana vamos a hacer una movida bastante importante el día miércoles que la vamos a estar anunciando por todos los medios donde vamos a pedirle ya directamente al gobierno nacional que intervenga que intervenga que le haga un llamado a la empresa para que solucione este conflicto definitivo eso básicamente es lo que se resolvió en asamblea para seguir adelante no perder este impulso este hilo esto esto es lo que generó toda esta semana y bueno y salir a a defenderla y a frenar el remate y a sacar soluciones de fondo sobre todo para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha en el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento el convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho restitución ya